El pasado fin de semana se realizó en la parroquia San Luis Beltrán Seminario el primer encuentro del año con los delegados de liturgia de las parroquias del Arquidiócesis de Barranquilla, para socializar la programación que tendrá la Comisión de Liturgia durante 2024, ahondar en la organización de los equipos de liturgia de cada comunidad y repasar las particularidades del tiempo de cuaresma. Como lo ha dicho el Papa Francisco en su documento de Siderio y Siderar y la formación de liturgia para el pueblo de Dios, y es una herramienta muy importante para que nuestras celebraciones litúrgicas durante este año de la liturgia que estamos llevando a cabo en el Arquidiócesis de Barranquilla, sean vividas, sean celebradas con el adecuado cumplimiento de las normas que nos da la Iglesia. Precisamente el lema que guía a la Arquidiócesis de Barranquilla en este 2024 es Celebremos el encuentro con Jesús en la liturgia, como continuación del camino iniciado en 2023, para profundizar en la comprensión de la liturgia como espacio privilegiado para el encuentro personal y comunitario con Cristo en todos los niveles de la vida arquidiocesana. Y qué más bonito encontrarnos con Cristo sabiendo cuál es lo que nos manda Dios y nos manda el Papa Francisco de cómo se debe celebrar una Eucaristía, cómo debemos portarnos en la Eucaristía, cómo debemos leer la palabra. Durante el año se realizarán formaciones a nivel parroquial y de decanatos para fortalecer la labor de quienes prestan los diferentes servicios que apoyan las celebraciones litúrgicas. Agentes extraordinarios de la comunión, proclamadores, ujieres, sacristales, ceremonieros, monaguillos y cantores. Aparte de que nos formamos y aprendemos mucho, también nosotros tenemos esa posibilidad de compartir con nuestros compañeros, con nuestros servidores de las parroquias un poco más de lo que cada día vamos aprendiendo. Vivir la liturgia es vivir el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Cada celebración litúrgica es la presencia real de Jesús en medio de la comunidad para que nosotros en nuestra vida cotidiana proyectemos ese amor y esa misericordia de Dios que se hace presente a través de la Eucaristía. ¡Gracias!